en instantes por Farala TV. ¿Sabes cuánto están llegando las ayudas a las empresas? ¡Diez meses promedio! ¡Están matando a todas las empresas de este país! El abogado y panelista de Sin Filtros, Rodrigo Logan, arremetió fuertemente contra el gobierno del presidente Boric por abandonar a las PIMS. Todo a causa de la implementación de políticas públicas y ayudas sociales que afectan directamente a las empresas. Logan cuestiona que el mandatario solo se quedó en promesas para sacar adelante su proyecto de 40 horas, pero que en la práctica no está ayudando a las empresas. Y también comenzó el aumento del sueldo mínimo, pero no hay aumento de la producción. ¡Vamos a ver! ¿Sabían ustedes que el cobre ya no es el sueldo de Chile? ¿Sabe cuánto involucra el PIB? Un 10%. ¿Ustedes saben por qué? Es porque acá, desde los gobiernos de la concertación desde 1990 a la fecha, pasando por el presidente Piñera también lo sabe. Acá el cobre se vende, se vende con contratos a futuro. Y nosotros se lo vendemos a los chinos a 1,44 dólares. Y hoy día el precio del cobre son 3,59. ¿Lo saben todos los presidentes? Hay un libro que se llama El cobre no es chileno. Por eso que hoy día el cobre no representa más allá del 10% del PIB. Por eso no hay plata, compadre. Pero el gobierno debería saberlo. Tercero, el gobierno sabe hoy día que tiene 3 administraciones. Y la administración central, la administración de los 16 gobiernos regionales, y las 346 administraciones comunales. Pero hay que hacer un nexo entre ellas a través de las subdere. Tampoco lo ha hecho. O sea, hoy día tú estabas hablando del tema de las 40 horas y del aumento. ¿Sabías tú que hoy día se aumentó el sueldo mínimo? Son 460 lucas. Pero cuando empezó el partido estaba entre 80. ¿Y sabías lo que dijo el gobierno? Dijo que le iban a dar subsidio a las pymes. El subsidio de los 380 al sueldo mínimo. ¿Saben cuánto está llegando el sueldo? Yo te lo digo a los pymes, están llegando después de 6 meses. ¿No me crees? Ve cuántas empresas han pedido liquidación por la ley 20.720, la ley de liquidación. Están muriendo. Las constructoras, 1.200. Es porque el gobierno no está llegando. Porque no es un problema que inventó el presidente Boric. Es un problema de Estado. Lo generó el presidente Bachelet, el presidente Largo, el presidente Frey. Pero el presidente sabiendo eso, no hace nada. O hace poco. El tema de los pymes está olvidado. Hoy día estamos hablando del tema de las 40 horas, pero no aumentamos la producción. Estamos hablando del tema de los beneficios sociales, que son beneficios tributarios y llegan 6 meses después. El Fogape y el Fogaín lo hacen a través de la banca privada, cuando debería ser a través de la Corfo. Si para eso se inventó. ¿Saben cuánto están llegando las ayudas a las empresas? 10 meses promedio. Están matando a todas las empresas de este país. Tercero, el tema... Entonces yo lo miro desde el punto de vista ciudadano. Acá están hablando del tema del Consejo de Defensa. Amigo mío, yo con usted tengo una discrepancia ahí. El Consejo de Defensa jamás, jamás, en su ley orgánica, tiene la facultad de decir que solamente ellos pueden presentar querida a nombre del gobierno. Pues se llaman de defensa. No he dicho eso. Porque es para defender. Entonces cada una de las unidades sectoriales, el presidente, los ministerios, la subsecretaría y los departamentos, todos tienen abogados. Entonces cuando, y entonces todos cuando ven un hecho que realice carácter de delito, tienen la facultad de poder hacer que las instituciones funcionen y hacer una denuncia. Y la denuncia... ¿Qué te parecen los argumentos de Rodrigo Logan? Cabe agregar, que según el IPOM de septiembre, la economía chilena anotaría crecimiento nulo para 2023. Quiere decir que las empresas y principalmente las PIM seguirán con dificultades para adaptarse a las políticas públicas del gobierno de Bobric. Y más aún si las ayudas a este sector están llegando tarde. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.